¡Hola, buenas a todos amigos! Soy Fragare, aquí estamos con un nuevo vídeo de MyTimeAtPort Y vamos a continuar con la historia, hoy ya creo que podremos construir los maurinas de viento Ya tenemos, creo que, unos cuantos materiales hechos Y tenemos que hacer tres, para tres no sé si me va a dar, pero esperemos que sí Y no sé si haremos alguna misión más, así que una vez hecho esto, vamos con el videíto Y nada, como digo, dejé construyendo cosas, dejé haciéndose materiales Vamos a ver si podemos construir aerogeneradores, no sé cuántos son tres No sé cómo vamos a andar de historias, tengo una llaga en la boca y me cuesta hablar un montón Pero bueno, todo sea por vos, otros Vale, voy a pillar todos los materiales estos Vale, todo esto que hemos ido haciendo Y por cierto, me habéis dicho en los comentarios que quite esos y haga de estos Y es posiblemente lo que haga, porque gasto mucho más madera Bueno, claro, de hecho esto... ¡Ay, qué gases! Eso va con otra cosa, vale, ¿qué tiene que hacer yo aquí? ¿Qué me falta? Placas de bronce por cinco, vale, vale, placas de bronce que se están haciendo por algún lado Aquí están placas de bronce, gracias Y por aquí más placas de bronce, gracias Y por aquí más placas de bronce, gracias Esto he construido, esto he construido, podemos hacer más rondamientos Cuatro Vale Voy a ver cuántos son del aerogenerador Son tres Así que tengo que multiplicar A ver, aerogenerador Tengo que hacer la forja también Cinco Por tres, quince Me cago en la vida Quince De esto tengo bastantes Treinta y seis ¡Uh! Voy a hacer cinco Adivino que si hay que hacer Madre mía, tú No sé si me va a dar tipo a hacerlo todo Eh... Vintage azul lo tengo que hacer también La madre que me parió Bueno, placas de bronce Me voy a dejar haciéndolas Eh, placas de bronce Sí, sí, voy a colocar todo un momento No, no Voy a coger las placas de bronce Las vamos a colocar Es que estoy aburmadísimo ahora mismo Bueno, me la no me da Ni de coña Vale Vamos a pillar Y hago construir otro de estos Otro horno Porque si no Es que no lo va a dar Bueno, civil Me da para dos más Vamos a hacer un par de dos más Saboreste Por aquí Y que al otro Listo Vamos a hacer un par de ellos más Por lo menos para que deje haciendo No sé lo que puedo hacer Aluminio no sé si puedo hacerlo con esto Últimos otro Por aquí Y tú por aquí Vale Nos llevamos tres Y vamos a colgarlos Hálamelo Lo que vamos a hacer es Un momento Ahí quiero ver si el otro horno El horno gordo Vale Vale, voy a tener A ver si puedo hacer algún horno gordo Pero veo que no Vale, voy a construir más De estos así Ponla ahí Ponla ahí Y ponla ahí Vale, vamos a recargarlos Y tenemos que hacer A la acción de estaño Vale, esto es lo que me está pidiendo A la acción de estaño Con lo cual Todos los que pueda Fabricar Como estoy agotado Repostamos A la acción de estaño Como escribamos Y aquí también A la acción de estaño Repostamos Confirmamos Vale Y en estos Lo que tengo que hacer es aluminio ¿Cómo que no? Ah no, que aluminio endurecido se hace aquí Calla No me ha quitado 15 Y 16 Maravilloso Pues menos mal No tenemos más cobre Ah, pues espérate Que no sé si es el endurecido O el inoxidable Dime que es el otro Dime que es el Inoxidable y no el endurecido Y vamos Genial Inoxidable Inoxidable Vale, perfecto Pues creo que sí que vamos a poder hacerlos Realmente Hemos dicho que son 15 Nos hace falta 11 Vale Vamos a darle Construir Perfecto Son 11 Así que vamos a dejar haciendo Fabricar 4 Y tú 4 Vale, mientras tanto que se hagan esos 4 Vamos a pillar todo el bronce de aquí mientras La verdad es que tampoco No sé si quitar esto o no Porque como digo O sea, gasta mucho material Me necesito ir a canteras A por piedras O sea, picar piedra Para sacar mármol Y sacar piedra roja Y sacar piedra roja de esa Si no voy a poder hacer nada Vale, todo esto pillado Voy a coger más estaño Vamos a recargar Por si acaso Y que fabrique Creo que ya no tengo más Menas Vale Por lo menos Reposta Y por lo menos Reposta Vale, no tengo más menas Deberíamos de ir a picar Entonces Aquí Ordenar todo Que es un pilota Y flipas Esto es lo que encontré 500 ejemplos de diseño Libro que usa Ejemplos de diseño Destruzado el viejo mundo Esto no sé para qué vale O sea, no lo sé Realmente Así que no tengo Es que no tengo ni la menor idea Vale, dame de estos Dame de estos ¿Qué más necesita? Hélices Vale, vamos a por las hélices Y hélices Vale, voy a hacer hélices Necesitamos Tres Tengo que hacer cinco Confirmar Tengo que hacer No tengo estructura cero Tengo que hacer cinco Tengo que hacer quince Tengo siete Tengo que hacer ocho Ocho por ocho Sesenta y cuatro Con lo cual Tengo que hacer siete Estructura de acero Voy a hacer ocho Y ya está O diez Voy a hacer diez Estructura de acero Ubicar A las trece Y aquí hacemos Vindaje de acero Y tengo soldaduras Bien, Flavar Eres magnífico Pues tú te estás quieto Y me haces soldaduras No puedo poner todo cobre Cago en la vida ¿Ves? Al final voy a tener que ir a A la mina Es que no puedo hacer otra cosa Ahora mismo Vale, pues vamos Porque soldadura de hierro Puedo comprar en algún lado Voy a mirarlo Eh... Tiquiti, tiquiti Debe ir a ser en algún sitio Ahí se pone soldaduras Aquí De oro industrial No puedo comprarlas Vale, pues ahora un industrial Que es este gordo No puedo comprar todo el cobre No tengo menos de cobre Jodido Jodido vamos Joder, las cagas que hay aquí Vale, pues lo que necesitamos es eso Directamente vamos a ir a A ver si podemos hacer alguna misión pequeña Si no directamente a la mina Minara por cobre como un condenado Pero vamos A la primera de aquí Directamente Y ya de ya Así que no me voy a pensar Voy a ver si aquí hay alguna misióncita chica Le he dejado en mirada Y vamos Es que realmente Hasta que podamos conseguir Los molinos Me va a tocar hacer una misión de estas Un baúl de metal 637 ¿Y esto cuánto me da? Nada, vale Pues hacemos un baúl de metal Es una cagada Pero bueno Pues realmente Voy a ir a los materiales A ver si puedo comprar El estaño este O sea, las varillas Claro, pues siempre dejo haciendo de todo Pero esas cosas se me olvidan Pero al final es de lo que más piden Piden muchísimo O sea, estamos en un punto Que piden demasiadas cosas Se piden mucho material Y es jolgado A ver Hay suerte Que hay aquí Ya no tiene pinta Hombre, mira Pues compramos las 100 Pues compramos 100 menas de cobre Y creo que con esa sí que podemos hacer algo No sé cuánto No sé cuánto Me pide por cada Cacharrito Pero sí que podemos dejar Haciendo todo lo que podamos Y por lo menos Así no tenemos que ir directamente Hacia allá Y lo que sí que vamos a hacer hoy es Dejar eso haciendo Y no vamos a ir a la mazmorra Porque realmente No me va a dar tiempo ahora más Esto se me lo voy a adivinar No tengo nada más carta Así que seguramente Vamos a Para allá ¿Qué he dicho que voy a hacer? Vale, quitar esto Y hacer soldaduras ¡Solo dos! Ah, porque tampoco tengo nada de estaño Madre que me parió Y eso no lo vende menas 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 de estaño Voy a mirarlo Si vende menas de estaño También las compramos Si no Pues ya sí que sí Nos tenemos que ir a la cantera Que creo que es La de arriba La de hier O la de abajo También creo que me vale Creo que la del desierto También valdría para pillar de todo Me voy a dar cobre Pillar estaño Pillar historias varias A ver si hay suerte Y hay estaño aquí Estaño Confirmar ¿Y tú quieres? Hierro Me vale con esto Creo que sí que pillo bastante Con esto Volvemos a casa Venga, venga, venga Venga, venga No quiero hacerlos esperar No quiero ir a otra cueva Entonces lo que sí que vamos a hacer Es dejar haciéndolo Y irnos a la malmorra Y hacemos la malmorra Hoy nivel 3 Y otro día no pudimos hacer Como digo Hay mucho material O sea, hay que hacer mucho material Y no me va a dar tiempo Vale, tú Sonaduras Sí Hazme 25 Y este que me va a dar es 25 La mañana este me lo van a devolver Fabricar 25 Vale, con 50 Creo que tenemos ¿Verdad? Tenemos de sobra Vale, son 15,8 Gol de metal Sí que podemos fabricarle Vamos a fabricarle Ya nos llevamos Este ya lo tenemos Podemos incluso poner ya unos Esto igual Esto también Esto no Son 5 Podemos hacer más rodamientos De hecho, se han hecho ya Vamos a hacer más Fabricar Uno Y aquí fabricar El otro Vale, así se van fabricando Ahora pillaremos los de estaño Ya está Y aquí Vale, tenemos uno de ellos O sea, son Tres Es que son tres Tío Voy a pillar esto Y esto que se vaya haciendo Mientras estoy yo por ahí Que se vaya Porque si no no me va a dar tiempo Mira, ya está Esto es uno solo ¿Verdad? Uno Se hace rápido Vamos a dejar haciendo Fabricar Dos Son 6 y 4 Creo que ya con estos valdría Pero por si acaso Lo dejamos fabricando Vale, vamos a dejar fabricándolo Como digo Vamos a colocar aquí mismo No tengo un baúl vacío Voy a hacer otro baúl de hierro O un par de ellos Un baúl de metal Para fabricar C Uno Pensaba que tenía No tengo No, aquí no Inventario ¿Por qué tengo tantas cosas? Esto, colócamelo aquí Y colocamos Uno por aquí Para tratar Y Le llamamos Cosas varias De momento Confirmar Vale Voy a ordenar todo Muy bien Metales Dejame metal 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 Tú Tú también metal Y tú también metal Minerales Tú mineral De esto no puedo Pues Puse en cosas varias Déjame El pollo Puro veneno Energía restaura Vale De esto tengo energía Esto lo dejamos aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto igual Y ya está Prácticamente Le puedo llevar todo eso Vale Lo que sí que vamos a colocar es Esto energía aquí El cubo lo puedo guardar Esto también lo puedo guardar aquí La curación La curación aquí Y esto es de defensa Y esto es de ataque Vale Vámonos Pirbi Vale Vamos a la mamora A las 3 de la tarde Y creo que es Oh Esto me gusta más Calla misión Sam Encarga la gremio Ah que ya se lo he dado Vale Gracias Si tienes algún problema No dudes en pedirle ayuda A nuestro cuerpo civil Vale No la misión Sino la guardaría Esta Vale Entonces vámonos con caballo Aquí ¿Era ahí? Siempre me equivoco Es este Ahí no es Ahí no es Es el otro Siempre me equivoco Pienso que es ahí Pero no Y tardo un huevo Encima la mamora es la última No es la del medio La del medio es Ah Monta caballo Monta Y vámonos Ahí he perdido tiempo Es esta Ahí Vale Me he llegado Tengo que haber dado un segundo Que no puedo Vale Vale Tenemos Mazmorra Vamos a ir a nivel 3 Lo vamos a hacer en un momentito Vamos a enviar objetos Materiales inmoviditas Y ya está Y los objetos que se están haciendo Serán para mañana Y ya mañana Supongo Que sí o sí Tendremos ya directamente Construido Los tres molinos Me voy a tomar Ahora mismo La verdad Eh 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 Venga va Vamos a ello Hostia que mal río da tú Que mal río da Aquí tenéis ya Un poco de Control Algo con estos Porque pega fuerte Pega bastante fuerte Y no se stun ¿Ves? Está muerto Al crítico Al buen crítico Ahí está Vale No estoy nada Perfecto Uff Pues estoy teniendo controlados Porque si no Se me va de las manos Y se topo el de fuego De momento voy bien Vale Tienes mucha vida ¿Eh? Estoy metiendo aquí en jaleos Tienes mal de vida Bueno Menos mal que tengo Botiquines Si me dan botiquines Los bichos estos Pero hostias Tú como atacan Los bichos estos Los variantes Aunque cuando los estuneo Ya Facilito A ver La jugada Perfecto Me dan menerales Me dan menas Bien Vale Nivel 1 Hecho Fácil Me han quitado vida Pero como digo Tengo botiquines Con lo cual No va a haber ningún problema Son 6 nivelazos ¿Puedo medenarlo? Buenas Joder ¿Te puedes cambiar de arma? Gracias Empezamos en la pistola O encontremos O encontremos un arma mejor De lejos O esto ya no hace nada Ya ha llegado un momento En que no hace nada Por cierto Los cofres estos Zaban cosas Bien, bien Son fáciles Hay que hacer el barrido ese Cuando se hace el barrido Se me lo trago Rarga Es que el garridito Es muy clave ¿Y aquí qué hay? ¿Es una espada? La salud Es que es una espada La podía coger Eso sí confirmado 100% Bueno Me podía haber esperado Por ansia Pero bueno Me podía haber esperado Un poco Y haberlo hecho Cuando me hubiese cargado Para esos Pero bueno Puedo probar una cosa No Digo si desde aquí Los puedo matar Y no hace falta Ni que baje Pero venga Vamos para allá Me quita un poco de vida Me ha quitado mucho Me ha quitado 40 Se puede permitir Ese Ese golpecito ¿Nivel 2 hecho? Nivel 2 hecho Aquí no hay nada más Vale, vámonos Siguiente nivel Level 3 A ver si no hacemos bien Si luego el boss final Se buguea como siempre Y no nos hace nada Al default hay que dejarle que ataque Y una vez atacado Me pongo 77 de vida ahí A lo tonto Lo hacemos este Va, va, va Y fuera Vamos a por esta arriba Ahí se pasa ¿Cómo? Ahí es tú Mira, la primera no le hace nada La primera no le toca Le da igual un poco Hay que olvidar el cofre ese Voy a hacer el parkour de la vida Cuidado Voy a hacer un parkour ahí Para que fuera ese cofre Que alucinas Ya pues el bueno Este cofre que no había visto Lo que sí me podría tomar Es una bebida de estas Que me da un poco igual O sea que Realmente tengo bastantes Me he comido todo el combo del tío Tonto A ver si cojo Si hay que parkour mucho aquí A ver si cojo el cofre Este también Sulfato Vale A ver como le eches cojo esto Por el cuidado del parkour Que hay que hacer Ah, no hace falta Mira Aquí tenemos otro cofre escondido Perfecto Más sulfato No, líquido de temple Que nos viene muy bien Líquido de temple siempre es bien Y ese cofre Hay que ir por aquí Hay que parkour aquí en las vidas Vale, bueno Se lo que me va a dar en la cabeza Vale Vale Y vale Y uff Me quiero de milagritos Y abrimos cofre Y que me das un motor, ¿no? Motor, brazalete, magnético Defensa más seis Prefiero vida Defensa y ataque ¡Ay! ¿Se puede colocar las ruinas esto? O sea, el Se puede poner en un museo Vale, vale, vale De momento lo voy a dejar Porque me viene bien Pero sí que lo llevaré al museo En algún momento Vale Nivel 4 Nivel 4 Voy bien de energía Muchos llamé antes Hostia, hostia Me estoy comiendo aquí mucho, ¿eh? Estos son los peores Lo que creo llevo es un stone Vale, buena Menos mal Se ha quedado bugueado eso Se ha quedado bugueadísimo el fuego Mejor lo ves Vale No voy a tirarme nada Porque no sé si hay un Pues si otro puesto de esos De cura mi vida Como es que me han visto todos Me se han bugueado ahí Normalmente puedo matarlos así Vale, buenísima Si, el bugaje que me han hecho de fuego ahora mismo No es normal, ¿eh? Opciones A 4 La que me han liado el bugaque de fuego Me acaban de hacer Oh my, my Me acaban de bugaquear Vale, estoy muy jodido de vida Pero como digo Tengo vida de sobra O sea, tengo bastantes cosas Lo que pasa es que quiero mirar Si hay un Tengo que tirarme por ahí Suponemos que sí Pone el fuego Agua en la vida Vale Lo hago con la vida No me la Es que no me la puedo jugar Vale, con este sí ¡Uf! Criticazo Vale, se me ha acabado lo de la fuerza Lo que voy a hacer es Tómame un Otro soda barata Y no hay Vale, este es otro de estos No me importa Uy, ahí sí me quedo como bueno, seguro Buena esa Vale Por culo Me ha tocado un ungüento No me acerque Es que los de fuego me jodan mucho Estoy esperando a ver si Al llegar por lo menos al final Que haya una hoguera Hostia, hay mucho de fuego ahí Ah no, no somos El problema es este Buena la vida Voy a tomar otro ungüento Que veo fatal Es muy largo este piso, eh Muy, muy largo Vale, que vean aquí este Ahora el fuego Vale, ante Llame, ante Y ahora Buena esa Perfecto Encima estoy dando dos Buenísima 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 ¡Uf! Pensaba que había aquí una hoguera, tío Pensaba que era un camino Va, es que no hay ni hoguera Ni cofre, eh Nivel 4 de 5 Vamos al siguiente Nivel 5 de 6 Os había dicho nivel 4 de 6 No, de 5 Vale, metan en la nalla de fuego Eso mejor va, tío Que se quite solo el arma Es que no es la primera vez que me lo hace Me jode demasiado Tu ataque Aquí encima Ahí está, aquí ya el piso Perfecto Pues Como crítico Ahí te la llevas En la face ¡Oh, Dios! Vale, ya Entonces No me vais a dar otra hoguera, ¿no? La otra ha sido una utopía Que me la habéis dado una vez De hecho, no lo iba a decir Ni conferes ni nada Y nos metemos aquí en la muerte Vale, vamos a tirar de Un cuento simple Y bueno, ya que estamos aquí Vamos a tirar de Boticaen Venga, un par de ellos Y La energía la vamos a guardar Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y esto aquí Me interesa más tener los botines a mano Más que Que la energía Porque la energía creo que Bueno, podemos dar al inventario directamente Y ya está Vale, dime que Hombre, no estaría mal Si no hubiera un boss Tiene pinta de que Sí lo va a ver, evidentemente ¡Oh! Este es the new boss Vale, vamos a tirarnos Ataque Defensa Vamos allá Tananana Bueno, al principio Me acaba de tirar 200 Durante ataque Vale Se acaba la tontería ¿Puedo spunear? Vale Creo que ya lo he japonado Ya lo hemos pillado Menos mal Uff Tiras el loncho, eh Cuidado Que me ha clavado todo el troncho Y me ha sacado las trícolas Estuneamos Estuneamos Es una chetana el martillo, eh Demasiado 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 Pues por ejemplo Bueno Yo creo que no he probado el martillo Con el goblin No Porque me dieron aquí No te subas ahí Que no te posiciona Creo Vale Ese GP Maravilloso Voy a hacer una selfie Para mi altura Pero De manera Vale Ya lo que tengo aquí hecho Una ranjada Ya, coño, macho Me ha precipitado un poco Ya no me ha precipitado Porque de cada golpe De mi toma casi 200 Voy a tomar por saco Tras animal Pile delicada Lleva marina Y tela Chaqueta de viajero Fibra flexible Y motor avanzado Vamos a ver la chaqueta La chaqueta tiene pinta De ser bidorra Saco, eh Nivel 40 180-40 80-30 Let's go Oh, qué bonito Encima parezco link Ya Sí que estamos Me falta un gorro verde Y nos vamos Vale, buena chaqueta Hemos pillado Y ya está Mazmorra Terminada Seguimos de las ruinas Nos queda una de 40 y 50 Seguramente la podamos hacer No muy difícil Pero tampoco muy fácil Y Vamos a dejar aquí el episodio Porque no sé qué hora es Pero vamos a dejarlo Porque cada vez que Van las 8 Vamos a dejar aquí el episodio Y yo lo que voy a hacer es Subirme Directamente Y vamos ahí Y voy a ir a la mina A picar Estaño Y movida de estas Que no tenemos Así como digo Hasta aquí el vídeo De hoy Y Espero que os haya gustado Un montón Hemos dejado construyendo Todo ya para los molinos Y nos hemos metido La mazmorra Nuevo nivel de mazmorra Nuevo boss Hemos dado una chaqueta Para bastante tocha Y en el siguiente episodio Creo Que tendremos todos los materiales Listos Más o menos Para construir los molinos de viento Y colocarlos Así que por mi parte Un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis que un like Se agradece mucho Coméntame lo que os ha parecido Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que hay que subir un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De My Time At Portia ¡Chao!